Una canción de dos generaciones que se han estudiado. Hoy vamos a presentarles a una gran cantante y una hermosa mujer, la presidenta Marisa de Vida. Gracias, gracias por ese amor, por ese cariño. Y aquí vamos a hacer un regalito muy especial para ustedes. Así es, esperamos que disfruten. Y si pueden ver que no somos amigos, no nos acompañen. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Selten la部分 me க butten, y si podrán ser el regalo, ¡es esto! ¡Se te dará, he visto que no serás! ¡Puntos se est salmon! ¡Si solo sabras, el corazón se llaman! ¡Mucha sus manos y luz de libertad, Son mis poderes, por mi corazón no hay que ganar ¡Sensea! 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 ¡Unidos somos un progresar! ¡Sensea! ¡Ni te das tú hasta el final! ¡Ni te das tú hasta el final! ¡Volva a todos y solo! ¡Unidos somos unr�� que se supposedly repigning para ti! ¡Ni te das tú hasta el final! ¡Ni te das tú y también! ¡ Matrix! Si no crees en verdad, su luz será a mí Deja sus manos y luz de libertad Son sus poderes como el corazón para libertar Sencera, oh, de vez que veo Sencera, siempre luchará Sencera, unidos por su fuerza Sencera, y de vez que tú has terminado ¡Muente abrazo! 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 ¡Muente abrazo!